¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas, gente, y bienvenidos a otro vídeo de eFootball PES 2020. En esta ocasión es la primera vez que voy a hacer una colaboración con Lara Craft. Os dejo el enlace a su canal en la descripción, porque esto va a ser un doble duelo. Este es uno que vamos a jugar con dos de los equipos que son partner, los especiales, ¿no?, de esta temporada, que son Manchester United y Bayern de Múnich, y el que falta, que es la Juventus, está en el otro partido. Y aparte de la Juventus estará el Barcelona. No os voy a decir qué equipo seremos cada uno en ese partido. Ese partidito, como digo, está en el canal de Lara Craft, pero vamos a meter el añadido de que esto es un pique que vamos a jugar, pero utilizando el tiro avanzado. El tiro avanzado, así le metemos ese puntillo ahí, pues que le dé un poquito de alegría. Hostia, espérate que se me pasa el tiempo. Vale, están todos bien, voy a dejar el equipo titular. Instrucciones avanzadas, no voy a poner ninguna. Vale, pues nada, está todo correcto, todo bien. Podemos empezar ese partidito, a ver qué tal va ese tiro avanzado que no tengo ni puñetera idea de utilizar. Por suerte, Lara tampoco. Bueno, 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 pues ahí vamos. Por cierto, tengo que decir que este es el partido que dijéramos de vuelta. El partido de ida es ese Juventus-Barcelona, o Barcelona-Juventus, que está en el canal de Lara, y que os recomiendo muchísimo que veáis, porque no tiene desperdicio. O sea, de verdad, eh. Oye, vamos a centrarnos. Que Lara tiene un peligro. Vamos a ver, vamos a ver. No me gusta esta jugada, ¿cómo va? Tú, 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 tú. Ah, sí, se mete en propia, vale, vale. Vamos a salir con Newell por esta banda, a ver si llega el balón. Lo que es tremendo de jugar con el tiro avanzado, cuando no tienes ni idea de utilizarlo, como es nuestro caso. Es que, claro, yo estoy jugando ya pensando que tengo que utilizarlo. El tiro avanzado ahora en breve, en cuanto, pues, en breve, o igual no tan breve, pero en cuanto consiga una ocasión. Uh, ¿cómo entra ahí presionando? No, 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 no. Vale, vale, vamos hacia atrás. Y claro, eso me pone nervioso. Estoy jugando pensando en eso. Y ya no te digo nada, como me plante delante de la portería, pues tengo que pensar durante media hora qué tengo que hacer para chutar. Vamos. Vamos. Y a lo mejor va a ser que entremos por aquí. ¡Y la centremos! ¡Oh! ¡Qué golazo de Lewandowski! Mi primer gol con tiro avanzado. Y es un golazo con Lewandowski. ¡Hostia tú! ¡Qué golazo! Vamos a ver, vamos a ver la repetición. Voy a pasar ya a esa celebración. Bueno, ahí ha habido un poco de suerte con el rebote, el rechace. Me la llevo con Müller. Entramos hasta el fondo con Gnabry. Pero mira ese remate de Lewandowski. Me encanta. Bueno, la cosa se pone bien. Primer disparo. Si os soy sincero, creo que, o sea, he chutado y estaba pensando qué tengo que hacer para... Para que vaya a portería. ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Porque claro, las indicaciones que me ha dado Dani Anakin, que es el que me ha explicado cómo usarlo, es que yo tengo que chutar con el tiro avanzado como cuando vas a tirar un penalti y que apuntas como hacia atrás de tu portería. O sea, o sea, como al contrario... ¡Hostia, hostia! ¡Está bien aquí! ¡No! ¡Dame el balón! Como si apuntases hacia tu portería. Eso quería decir. Mira qué pelotazo in the webs se ha llevado. Vamos a hacer un recortito. No vamos por aquí. ¡Uh! Pues como defiende Lara. La verdad que cubre bien los espacios. Vamos, Mule. Aquí, vale. Mira por arriba. Eso es. No se ha ido bien el centro. Me da ganas de centrar otra vez. ¡Tira! ¡Dios! Es que si veis así tiro yo todos los tiros avanzados que hago yo. Son así, o sea... Porque es muy difícil. Y eso que los primeros tiros avanzados que he hecho han sido en el partido contra Lara. En el primer partido que hemos jugado. Pero es que no se ha apuntado. Esa es una cosa... ¡Uh! ¡Qué he hecho ahí! ¡Uy, qué me la da! ¡Uy, qué me la da! ¡Vamos! ¡Oh! Pues ha salido bien, ¿eh? Recuperamos. ¡Recuperamos! ¡Vamos! Vale, vale. ¡No, no, 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 no! Vale, me gusta cómo va la jugada. Eso es. ¡Vamos, Coman! ¡Hasta! ¡Montro, Coman! Quizá puede ser... ¡Písala! Vale. Fuera de juego. ¿No es fuera de juego? ¡Qué pena, tío! Porque había dejado ya la jugada... Prácticamente porque pensaba que era fuera de juego. A ver, a ver, a ver. Cuidado cómo viene esto. ¡No! Cortamos, cortamos, cortamos. Jugándonosla mucho en la salida de balón. Jugándonosla mucho, pero merece la pena. ¡Oh! Si entra el pase... ¡Oh! ¡Vamos, Labri! Nada, nada. Va a llegar primero el lateral Luxo. Vamos, Mule. ¡Vamos! ¡Tira para atrás! Es que no sé, no sé, no sé, tío. Ahí no sé cómo hacerlo, tío. Vale, vale, vale. Vamos a presionar. Bien. Recuperamos balón. Mira, Coman. Es un misil, Coman. Faltita. Tenemos una faltita para tirar con Álava. Por cierto, si utilizo el tiro avanzado. ¿Hay alguna diferencia en las faltas? Bastante tengo con intentar jugar... ...de manera normal. Uh, pues... Bueno, más o menos... Yo creo que se tira igual las faltas, no sé. ¡Vamos! ¡Oh, labrio! ¿Cómo ha sacado eso? ¿Y eso de cabeza? ¿Qué están haciendo? ¡Vamos! Cuidado, cuidado. Cuidado con ese balón. Mira, Mule. No, se nos ha ido el balón con Coman. Pero Coman es muy ágil. ¿Algo podemos hacer? Perfecto. ¡Vamos! ¡Hostia! Era el segundo. A ver si meto esto. ¡No! ¿Qué he hecho, tío? La he picado. Es que no tengo ni idea. Me pongo nerviosísimo. Veo la ocasión de tiro y... ...y no sé lo que hacer. Hemos conseguido que Lara no nos cree peligro. Pero Lara, hacedme caso. Que cuando tiene una... ...es realmente peligrosa. Vamos ahí con esta segunda parte... ...de este reto que nos hemos propuesto. Lara versus mí. Yo versus Lara. Con el tiro avanzado. Vamos, pone a Coman y el balón. Voy a ponerse la levando. Sí, tío, porque es lo más peligroso... ...que estoy haciendo. Vamos. La tenemos, la tenemos. No, 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 no. Mete el piecito mal. Ahora a defender, ¿eh? Solo estamos 1-0. Y solo le hace falta tener una ocasión... ...para que esto pueda ir empate. Vamos, Coman, vamos. Vamos. Ya está. Ha cogido la moto Coman. Es rapidísimo Coman. ¿Pero qué dices? Oye, ahí se había tirado bastante bien. Había tirado bastante bien. Vamos por ahí. Tío, no sé cómo hacerlo... ...para que vaya un poquito hacia un lado. Aquí tenemos una buena ocasión. Vámonos con Álava. Vámonos con Álava. Vámonos con Álava. Tiene un cañón, Álava. Vale. ¡Oh, buen juego! Quería intentar hacer el Nuke Ball ahí en carrera... ...pero ha salido fatal. Vale. ¡Hostia, qué lento se ha quedado ahí, Coman! ¡No! Vale, vale. ¡Qué bien ha salido ahí con este defensa! Espérate, que estamos liándola. ¿Quién es este? Si es el central. ¡No! ¡Perfecto! ¡Vamos, llegas! No, no llega, no llega. Esa es nuestra, ¿no? Porque había un montón de nuestros jugadores. Vale, vale, vale. Ahora la tenemos. ¡Ah! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Sí es cierto que se fallan muchos pases, pero... ...pero porque no cumplimos las condiciones para darnos bien, ¿sabes? No por problema de los pases, yo creo, ¿eh? No sé. Aunque hay debate, hay debate. Pero, a ver, corre un poquito ahí. ¡Vamos, Navri! Bueno, defiende bien. ¡Tirito con Álava! Tenemos gran parte del equipo machacado. Bueno, sobre todo la parte de arriba, así que vamos a hacer esos cambios. En el centro, un Renato Sánchez que nos va a dar aire, nos va a dar vida. Eh, Navri, que es el que está un poquito peor de condición ahí. Aunque es que, realmente, el... ...el Bayern de Muñiz necesita algo más de banquillo, ¿no? Porque me parece a mí que van muy justitos de banquillo. Vamos a hacer el tirito con Álava. La afición lo pide. A mí también me apetece. Eh, vamos a tirar en plan fuerte, ahí. A ver, a ver qué podemos hacer por ahí. ¡Uh! Ha pillado algo de curva ahí. Hay que ganar este partidito. Estamos 1-0. Queda poco tiempo. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Dios, que viene la ocasión. Minuto 79. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! He estado a punto de meterme en propia puerta. Vamos, este córner hay que defenderlo. Minuto 80. Una contra. Metemos el segundo y sentenciamos. Esos son los planes que tengo yo ahora mismo en mente. Vamos a ver, vamos a ver. Deféndeme eso. ¿Portero? Vale. Vamos rápido arriba. Ese que está solo. ¡Pero si le hacen los huevos! ¡Pero qué hace! ¿Pero habéis visto eso? ¡Oh! ¡Nos vamos! ¡Mira, mira Lewandowski! ¡Esta puede ser la sentencia! ¡Vamos Lewandowski! ¿Qué hace Lewandowski, tío? ¿Qué hace Lewandowski? Se ha vuelto loquísimo. Seguro que soy yo que no tengo ni putísima idea de usar el tiro avanzado. Algo habré hecho. Pero, tío... ¡Vamos Lewandowski! Todas las tiro al medio, todas, tío. No sé apuntar. ¡Vamos Renato! ¡Joder, tío! Me para todas iguales, por cero. Esto es súper... Me siento súper impotente, tío. ¡Pillado, joder! Nada, hacia afuera... ¡Ah, no! Así ya terminó el partido. Vale. Yo estaba ya pidiendo el córner. Pero no, no. Lo que ha pasado es que ha terminado el partido. Vamos a terminar con 1 a 0. Vamos a haber repetido ya que nos lo ponen aquí una vez más. Ese golazo de Lewandowski. Es que el remate... Le encanta este delantero. Tiene esos tipos de remates brutales. Y eso que os diré. Yo le he dado a chutar y no sé ni a dónde he apuntado. O sea, el tiro ha salido ahí, pues, porque Lewandowski ha querido. Bueno, ha sido muy divertido hacer este... Este duelo, así con... Con la peculiaridad de que teníamos que utilizar el tiro avanzado. De verdad os digo, os recomiendo, de verdad. Tenéis que ver el otro partido. El que está en el canal de Lara. No se os olvide mirarlo. Ya sabéis que un like se agradece muchísimo. Un abrazo muy grande para LaraCraft. Me ha encantado hacer esta colaboración. Me despido ya. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego.